Los samuráis a menudo se sometían a pruebas extremas de valor y lealtad, como Tsugihiri, donde un guerrero probaba su espada matando a un transeúnte al azar en la calle para demostrar su habilidad y determinación. 2. Código de honor despiadado. Aunque se considera que los samuráis seguían un estricto código de honor, conocido como Usido, también se sabe que algunos guerreros lo interpretaban de manera flexible. Por ejemplo, el derecho de la primera noche, permitía a un señor feudal tener relaciones sexuales con la esposa de un vasallo recién casado. 3. Prácticas de autodestrucción. Cuando un samurái fallaba en mantener su honor o se encontraba en una situación sin salida, podía realizar el ritual de seppuku, también conocido como Arakiri, que implicaba el suicidio ritual cortándose el abdomen con una daga. 4. Estrategias de batalla cruentas. Durante la batalla, los samuráis a menudo empleaban tácticas brutales, como lanzar cabezas cortadas de enemigos para sembrar el miedo entre las gilas enemigas, o incluso usar cuerpos humanos como escudos. 5. Entrenamiento intenso. Los jóvenes samurái comenzaban su entrenamiento desde una edad temprana, a veces incluso siendo separados de sus familias. Este entrenamiento incluía prácticas como meditar sobre su propia muerte para superar el miedo y forjar una mentalidad implacable en la batalla.